Si bien es cierto, estamos atravesando una situación muy difícil a nivel del Ecuador. Creo que nunca antes hemos vivido una sequía tan grande como la que vivimos ahora. Sequía, pastos, campos muy secos, falta de agua. Y esto se ha visto pues empeorado, exacerbado con gran cantidad de emergencias en este último año de toda índole que atiende el Cuerpo de Bomberos y especialmente pues los incendios forestales. Pero todas y cada una de estas emergencias de diferente índole han sido controladas, han sido atendidas, han sido liquidadas por el personal que usted ve conjunto a ustedes, el personal del Cuerpo de Bomberos de Girón. Y ellos son pues la razón de que estemos nosotros en este momento reunidos, porque queremos nosotros celebrar, queremos exaltar y queremos dejar un precedente de agradecimiento a este personal que ha elaborado en gran parte de estas emergencias, incluso fuera de horario. Muchos de estas emergencias, estos incidentes han sido de gran magnitud y han requerido personal tanto rentado como voluntario. Gracias a ellos que somos una de las instituciones más confiables del Cantón. Pero aún tenemos muchos proyectos pendientes, muchos ilusiones, muchos sueños por cumplir. Tenemos pendiente una ampliación de la estación, tenemos planificado ya mejorar el servicio de atención prehospitalaria, adquirir una ambulancia 4x4, tenemos un camión contra incendios que tenemos que repotenciar, adquisición de equipos de protección, reforzar nuestra operatividad, todo con la firme finalidad de qué? De servir a nuestra comunidad. De que Girón, nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, nuestros familiares, se sientan seguros. Yo mismo soy fiel testigo del profesionalismo del Cuerpo de Bomberos de Girón. Salvaron la vida de uno de mis familiares y doy las gracias por eso. No se ha invertido mal, se ha capacitado, se han profesionalizado y eso se ve reflejado en el salvar vidas, salvar propiedades, salvar nuestro medio ambiente. Todo el personal que labora en el Cuerpo de Bomberos de Girón, arriesga todos los días sus vidas y no lo hace por una administración. No nos equivoquemos, lo hace por la institución, lo hace por el cantón, lo hace por nuestro querido e histórico cantón Girón. Por lo que nosotros existimos y nos debemos en la vocación de servicio que nosotros tanto mencionamos día a día. Muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Y como también nos ha agradecido con las instituciones que nos han apoyado en los momentos más difíciles de este verano. Gracias de corazón a Girón, gracias a su aporte económico, nos han permitido seguir creciendo como institución. Gracias señores bomberos, gracias señores paramédicos, gracias señores voluntarios, personal administrativo, por ser buenas personas. Buenos ciudadanos entregados a Girón. ¡Gracias a Girón. ¡Gracias a Girón! ¡Gracias a Girón! Gracias.